Una de las actividades sustantivas de la UAM es la preservación y difusión de la cultura. Desde su origen, esta institución se ha vinculado con artistas, ha creado espacios y medios enfocados a la apreciación de diversas disciplinas y ha conformado desde entonces un importante acervo artístico integrado por piezas de los más reconocidos creadores de nuestro país. Tal es el caso de la escultura Puerta al Tiempo, ubicada en el edificio de la Rectoría General y elaborada por el escultor y pintor zacatecano Manuel Felguérez. Me invitaron a hacer una escultura en un edificio un poco difícil porque es muy fácil en un jardín, en un patio, hacer una escultura, pero aquí la invitación era a trabajar en integración del edificio, algo que tuviera que ver con el edificio. Me enseñaron una escalera que bajaba dentro de dos edificios que forman una escuadra, por lo tanto había un espacio triangular que al centro, no conservaba el triángulo sino estaba cerrado por el edificio mismo, a lo cual se me ocurrió hacer algo un poquito más original. Se pone uno como todo lo que hago aquí, inventar algo que se viera bien, y se me ocurrió hacer una escultura colgante, es decir, en vez de pegarme al edificio, colgarme del edificio. Entonces, estudiando muy bien la estructura del espacio, pues se logró hacer la posibilidad de construir lo que había sido imaginado y llevarlo a la vida real. Al entrar prácticamente como está colgada y llega uno más alto prácticamente, da la sensación que se podría tocar. No se puede tocar, pero da la sensación. Manuel Felguérez es considerado pionero del arte abstracto en México. Integrante fundamental de la generación de la ruptura, su obra se centra en el estudio teórico práctico de la relación del espectador con el funcionamiento de los colores y formas desde el punto de vista de la geometría. Todo el arte, pero especialmente cuando en todo lo que hago abstracto, una de las preguntas que un periodista que la gente se hace siempre es, ¿esto qué significa? En el caso de la abstracción siempre contesto lo mismo, esto no significa nada, esto es. Es decir, es como un árbol, ¿qué es? Es un árbol, ¿qué significa? Entonces, como la naturaleza misma. Es algo que pretende existir. Y cuando tú ves un árbol y lo ves con placer, dices, ¡qué bonito árbol! Y bueno, podrías decir, este da manzanas. Podrías decir, sí es manzana, ¿no? Aquí, que es en la puerta una universidad, queda a universitarios. La invención de arte, de formas, de pintura, de escultura, que es una cosa, digamos, de sentimientos, una cosa del espíritu. Y esas ideas que uno tiene, las sensaciones, pasarlas a la materia, inventar un material y ese material, todas las sensaciones, hacer que el material funcione de tal manera que corresponda a la manera en que uno sintió. Aunque su obra no está inscrita en lo que se podría denominar como la tradición plástica mexicana, es uno de los creadores de este país con más reconocimiento en el mundo. En 2003, la escultura Puerta al Tiempo fue donada a la GUAM por el artista con motivo del 30 aniversario de nuestra universidad. Y en 2009, esta casa de estudios confirió a Manuel Felguérez el grado de Doctor Honoris Causa como reconocimiento a su labor académica y por su caudal de riqueza y diversidad artística. Entre otras cosas, tengo el defecto de ser maestro jubilado con más de 30 años de docencia. Y pues he tenido muchos alumnos y son dos consejos que les doy siempre a los alumnos. Primero, tienen que aprender. Por lo tanto, estar en una institución de primera categoría es importante. Pero tantito a la larga no aprende nada, sino que el arte se aprende viendo arte. Es decir, si tú estudias literatura y quieres ser novelista, después de estudiar literatura tienes que leer a los clásicos, a los griegos, a los rusos, a los ingleses. Y todos los escritores son grandes lectores. Para hacer pintura hay que ver la pintura, pero no en revistas. Hay que verla en la vida real. Para verla en la vida real tienen que viajar. Tienen que viajar por el mundo entero. Ver los grandes museos y las grandes culturas para aprender. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa Abierta al Tiempo.